Música Permítame Compatrona Macha Azulca te pedimos que veas sabiduría y más que todo el servimiento para todas las autoridades para que siempre conduzcan a todo nuestro pueblo hacia el bien Música 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 Patrona de Limatambo Señor párroco del Distrito Limatambo Señorita Angélica y familia Rivera Álvarez Mayordomos del 2017 MUCK Señores autoridades presentes Música señores de la población y de todas las comunidades de nuestro Distrito de Limatambo Hermanos y hermanas católicos, hoy es un día muy bonito para mí y para toda mi familia que está acá presente, mi esposa, mis papás, mis hijos que están acá presentes. Hoy día estoy asumiendo una responsabilidad bonita. Cuando ese amor de madre ya está un poco lejos. Queridos hermanos, tuve la oportunidad de hacer como municipalidad, como alcalde aquella vez el cargo, lo hemos hecho con todos ustedes. Luego como familia, el año 2015, hoy nuevamente con la responsabilidad asumida sobre mi hermana Angélica, sobre mi hermano César, toda la familia. Se siente un gran honor y la bendición irá lloviendo, sobre todo en la salud, que es lo más importante, en la unidad familiar. Y si alguien, compañeros, hermanas y hermanos, está decidido a recibir el cargo, no lo dude. Porque ese amor nos está esperando y no seamos como la hija que sacó de la casa a su madre y luego se dio cuenta que su madre estaba enferma. Ese es el amor de madre. Y eso se replica en todas las himatanbeñas. Así que tomen esa decisión. Muchísimas gracias. ¡Bravo, bravo! Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias a la bendición de nuestra Virgen Azul, la Patrona de nuestro Distrito de Ligatato. Gracias a ella por permitirnos estar el día de hoy reunidos en nuestra Plaza de Armas, reunidos en este hermoso valle de Ligatato. La bendición, como lo ha expresado, es para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!